¡Allá, llá, 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 guá! Un nuevo dedicado para Claudia, con otros sus amigos, se lo está apreciando como se da tiempo, una perrera de joven, y estará bien reinado, y es un asunto de amor, y es un ser de compañeros. Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente, Dios del Cielo, me lo quitará, mi gusto es, que la partencia va a retar, tu parejo, con eso que ha dejado mi gusto es. ¡A ver a los tres! ¡Mi gusto! ¡No se oye más fuerte! ¡Y quién! ¡Eso, se acabó duro! Solamente, Dios del Cielo, me lo quitará, mi gusto es, que la partencia va a retar, ¡No se oye más fuerte! ¡No se oye más fuerte! ¡Eso, se acabó duro! ¡Eso, se acabó, me gusta ver! E' a ti, gita, y lo que le he bebe, y me lavando, me gustó ver! ¡Eso, ya barriguita! Seguir los pasos hasta donde estés Seguir los pasos No parezco No merezco cargamos de gusto Y ajuste el compasaje No merezco cargamos de gusto Y ajuste el compasaje No merezco cargamos de gusto Y ajuste el compasaje No merezco cargamos de gusto Y ajuste el compasaje 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 Y ajuste el compasaje